Me buscan por Chiacalosa Me buscan por Chiacalosa Soy hija de un traficante Conozco bien las movidas Me críe entre la mafia grande De la mejor mercancía Me enseñó a vender mi padre Cuando cumplí los quince años No me hicieron quinceañera Me heredaron un negocio Que buen billete me diera Celular y también bife Para que todo atendiera Los amigos de mi padre Me enseñaron a tirar Me querían bien preparada Soy primera en disparar Las cachas de mi pistola De buen aruán de brillar Corro el negocio completo Tengo siempre hace Jalisco Laboratorio en Sonora Distribuidores al bringo Mis manos no tocan nada Mi triunfo se mira limpio Y también las mujeres Pueden placer En pura droga del año Eso es lo que me paseo Me doy de todos los gustos Según como yo tanteo Y trabajo muy derecho Por eso a nadie transeo Por ahí dicen más de cuatro Que un día me van a robar El que sea ni menos sabe Con qué gente va a topar Siempre cargo a mis guaruras Para el que le quiera entrar Como una potranca fina Soy coqueta y presumida De las obras que les dejo Disfrutan mis enemigas No ha habido hombre que me aguante Mi rienda ni mis guaridas En el famoso parán El parállón y la sierra También allá en el rodeo Me conocen donde quiera Por ahí nos estamos viendo Linda raza periquera Y es muy mi gusto Andela conmigo los ángeles Mi gusto es ¿Y quién me lo quitará? Solamente Dios del cielo Me lo quita Mi gusto es Mi gusto es El amarte papacito Me lo quita Mi gusto es Me lo quita Ser cuñada de toditas Ser cuñada de toditas Do peneso Do peneso Do peneso Que al cabo Mi gusto es Pero chiquitito yo te ve, seguir amando mi gusto es Pero papacito yo te ve, seguir los pasos a donde estés Aunque me den de balazo Topen eso, topen eso que al cabo mi gusto es Y las patateras, las rebeldes, y las tequileres Eso de ser niña muy buena no pertenece Como que aburre y a veces hasta son fiel Se parrán ver a la neta si me orgullece Noche tras noche sea por gusto o por dolor Hay muchas morras que ya se les hace tarde En que no exista una rebelde como yo Y es que la neta de todas yo soy su madre Reinas potrancas peligrosas aquí estoy Soy atrevida y que me guste me la viento Lo que yo quiero lo consigo sí señor Un hombre macho y muy valiente es lo que pienso Que necesita una mujer tal como yo Soy parrandera, soy rebelde y atrevida Soy gancherota y lo llevo en mi corazón Champaña amargues para las viejas de su vida Quiero un descante con su sal y su limón Soy parrandera, soy rebelde y atrevida No se inventen me dando caso y de lo peor Paso de viento como canta boca arriba Y echarse un grito a las mujeres como yo Soy parrandera, soy rebelde y atrevida Soy rancherota y lo llevo en mi corazón Champaña amargues para las viejas de su vida Quiero tequila con su sal y su limón Soy parrandera, soy rebelde y atrevida No soy perfecta y tampoco soy de lo peor Mas me defiendo como canta boca arriba Y echarse un grito a las mujeres como yo Tequileras Tequileras Palandrinas en caja Nos dicen las malandrinas Porque hacemos mucha ruida Porque tomamos cerveza Y nos gusta el mejor vino En los salones de baile Siempre pedimos corrido Los ojos como las popis Que separan mucho el cuello Nos gusta la rancherada De nada tenemos miedo Y le damos justo el gusto Aunque atrás no estén de acuerdo Canta el gusto Cantenle a las malandrinas Buen Rivera y sus corridos Buen patiando con los rasos Entre perico y perico Que canté Voces del rancho Y el borracho Del upillo Cuando se trata de amores Nos gustan muy bien vestidos Con sus botas y tejanas Elegantes y atrevidos Cuando les llegue la cuenta Que no se hagan los dormidos Nos gustan darnos paseando Nos encantan las loqueras Conocemos bien el mundo No somos como las güeras Que de toditos se asustan No andamos con pedaderas Y es muy mi vida loca Que sigan tocando la tambora Y el son que más me guste que toquen mi canción Que digan y que hablen lo que quieran Al fin que les importa así como soy yo Ahora me voy de tequilera, me voy de malandrina Que toquen mi canción Y voy a regresar a Playa Larga Voy a visitar el barrio que llevo en el corazón Toda la noche que me toquen la tambora La chacalosa, mi vida loca también El sinaloense me lo voy a zapatear Pero que toquen mi banda de más al lado Dígame cuánto le debo, mija Cuánto te debo Por ese tiempo que estuviste a mi lado Dime la cifra Si no la tengo juro que pido prestado Cuánto te debo Antes de seguirme quiero dejarlo salvado No quiero deudas Quiero pagarte tus favores al contado Lo nuestro no fue amor Fue un mal negocio y como eso hay que mirarlo Ponerle fin a nuestra historia es lo mejor Tú dime cuánto y por tu adiós doy mi alma al diablo Lo nuestro no fue amor Porque al roberte cualquier precio yo te pago Tu adiós será el mejor trato de mi vida Aunque me quites todo yo salgo ganando Y nomás dígame cuánto le debo, mijo Que ya sabe con qué le pago, chiquitito Y me sales de bien, no, güey Lo nuestro no fue amor Por un mal negocio y como eso hay que mirarlo Ponerle fin a nuestra historia es lo mejor Tú dime cuánto y por tu adiós doy mi alma al diablo Lo nuestro no fue amor Por lleno verte cualquier precio yo te pago Tu adiós será el mejor trato de mi vida Aunque me quites todo yo salgo ganando Tu adiós será el mejor trato de mi alma al diablo Y que me quites todo yo salgo ganando Y que me quites todo yo salgo ganando Ay, esa no Esa no, porque me meo Se puede Salud Nomás por esta canción Nomás, nomás Cuando me acuerdo De ti Me dan ganas de llorar Me dan ganas de gritar Que me estás haciendo falta Cuando me acuerdo de ti Me pediría no existir Para ya no sentir nada Cuando me acuerdo Tengo la necesidad De correr a donde estás Y humillarme Si es posible Cuando me acuerdo de ti Reconozco que sin ti Simplemente no soy nada Cuando me acuerdo de ti Cuando extraño tu calor Te busco en mi habitación Pero tú ya no estás aquí Cuando me acuerdo de ti Cuando me acuerdo de ti Descubro que te amo más Porque en esta soledad Yo me acuerdo más de ti Y me estás oyendo Burro Burro Burrísimo Burro Porque en esta soledad Cuando me acuerdo de ti Cuando me acuerdo de ti Cuando extraño tu calor Te busco en mi habitación Pero tú ya no estás aquí Cuando me acuerdo de ti Descubro que te amo más Porque en esta soledad Yo me acuerdo más de ti Cuando me acuerdo de ti Cuando me acuerdo de ti Muchas gracias And I love you back Thank you so much Gracias por su cariño Siempre que canto aquí en Los Ángeles De veras me pongo muy emotiva Porque Es que el cariño que ustedes me dan Es de más Se pasan con ese cariño Gracias Muchas gracias Porque me tienen Todo ese cariño Se merecen ustedes Todo lo mejor Quiero agradecerles En esta noche El que estén aquí conmigo En esta noche Gracias Muchas gracias Yo sé que cada uno de ustedes Pudiera estar en cualquier otro lugar Haciendo cualquier otra cosa Pero ustedes Escogieron estar aquí conmigo Y yo se los agradezco Por eso es que yo Les prometo que Haré todo lo posible En esta noche Para que cada uno de ustedes Quede contento Y quiera regresar a ver a Jenny Rivera cantar No me preguntes ¿Qué es? ¿Qué es? Ese hombre al que yo amo Sobre todas las cosas Aunque al mundo le pese Sin contratos ni horarios No me pregunten No me pregunten por él No me pregunten cómo No me pregunten cuándo No sé de dónde viene Solo sé que lo amo No me pregunten No me pregunten por él Por favor Con qué derecho quieren Métense en mi vida Saber más de ese hombre Si a mí me basta y sobra Con este cariño ¿Qué importa su nombre? ¿Qué importa cuánto viene Ni de dónde viene Si es rico o si es pobre Si por primera vez En mi vida Soy feliz Y aquí me importa un poco Si somos amantes No estamos casados Si a mí no me interesan Contratos ni firmas Ni leyes de humanos Solo sé que he encontrado El amor soñado Que importa a todos Si por primera vez En mi vida Soy feliz Y así queremos Las mujeres rebeldes Con qué derecho quieren Métense en mi vida Saber más de ese hombre Si a mí me basta y sobra Con este cariño ¿Qué importa su nombre? ¿Qué importa cuánto viene Ni de dónde viene Si es rico o si es pobre Si por primera vez En mi vida Soy feliz Y aquí me importa un poco Si somos amantes No estamos casados Si a mí no me interesan Contratos ni firmas Ni leyes de humanos Solo sé que he encontrado El amor soñado ¿Qué importa a todos? Si por primera vez En mi vida Soy feliz No me pregunten 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 ¿Quién es? ¿Quién es? El tonto que está Conmigo Ese tonto que tú chamas ¿Quién te borró de mí? Supo darme los detalles y el cariño, yo nunca tuve de ti Da la vuelta y no regresé, tu amor quedó muy aparte Todo te lo di una vez y lo desaprovechaste Con él vivo lo que nunca imaginé, con él siento lo que antes no sentí Él me llena de ternura, sus caricias son mi cura y sin él no sé Con él ya no siento penas ni temores y mi dicha se la debo su no es Es mejor que tú ya en todo te superar y al final fue buena suerte que te fue Porque por eso estoy con él Da la vuelta y no regresé, tu amor quedó muy aparte Todo te lo di una vez y lo desaprovechaste Con él vivo lo que nunca imaginé, con él siento lo que antes no sentí Él me llena de ternura, sus caricias son mi cura y sin él no sé Por eso estoy con él Con él ya no siento penas ni temores y mi dicha se la debo su no es Es mejor que tú ya en todo te superar y al final fue buena suerte que te fue Porque Porque ¡Suscríbete! 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 La compuse para la gente borracha Para todos aquellos que Que dicen que son mis super amigos Y para hacerle honor a la canción pues Me tengo que echar un trago con ustedes, ¿no? ¡Salud chupar amigos! Como ya no estás conmigo voy a celebrar tu olvido Voy a darle gusto al gusto y bailaré con mis amigos Y como les guste chupemelo, se echaría todito Esta noche me he hecho Pedro, le sigo con José Cuervo Y si llega el presidente pues también él va pa' dentro Y aunque me digan chupitos, uno de es patrón y aliento ¡Chupen amigos! ¡Dágame a Don Pedro! ¡Écheme a José Cuervo! Le doy un llegue a ser presidente y una educana También le entro Si se descuida Don Julio me lo echo con limosito Ya que se crea gimador Le doy un reempujoncito Y ya andando bien entrada bailaré de cartoncito ¿Cómo bailan de cartoncito, pues? ¿Usted baila de cartoncito, cuñada? Para los que no saben, que lo dudo mucho De cartoncito es cuando el borrachito lo agarra uno así De donde pueda, pues, del cartón ¿No saben cuál es el cartón? El cartoncito es esto, mírense Y se siente tan rico Es baile y masaje a la vez, pues Esos son los borrachitos Y las borrachitas como agarramos al hombre de cartoncito Con una sola mano Se siente aguadita la cosa Casaré a los cazadores Vaciaré a los corazones Y después de algunos ausos Se me olvidará tu nombre Y con una bailadita Que no pueda la ropa Me estorbe Borracha y encuerada Qué bonita vida me cae Y arriba las viejas borrachas Ya con esta me despido De mis muy chupere amigos Ya me di una atalantada Ya bailé de cartoncito Y con estas parrandeadas ¿Para qué vuelvo contigo? Yo no he ganado coronas Ni concursos de belleza Sin tener joyas muy finas Soy una dama divina No soy mamón suculento Un beso humo de buen cuerpo Si se echan unos tequilas Soy una dama divina No me parezco a Shakira No tengo nada de la niña No tengo nada de pionce Y tampoco de la bella Maribel No tengo aire de la doña Y con talía nada que hubo No tengo pubis de tétanica Ni las compas de la chelope No soy mamón suculento No preso humo de buen cuerpo Si se echan unos tequilas Soy una dama divina Soy una dama divina ¡Dama divina! Y los hombres que sigan tomando Porque entre más toman Más buena nos vemos No me parezco a Lorena No tengo nada de Sofía No tengo nada de Daisy Fuente Ni el cuerpo de la niña No tengo aire de la salma Con la machado nada que ver No tengo fama de la treví Estrella porno no quería ser Yo no he ganado coronas Ni con cruzos de belleza Sin tener joyas muy finas Soy una dama divina No soy mamón suculento No preso humo de buen cuerpo Si se echan unos tequilas Soy una dama divina Si se echan unos tequilas Para mi diva De su putito bonito Hoy voy a tomar Hasta que Las de atrás me traicionen Has de ocupar tomar wey Seguramente ocupas tomar Manny mi putito bonito Los tequileros de Jenny Rivera Aquí están las truces Gracias mi hijo No sabes cuantas ganas tenía Yo de un calzón de estos Dicen que los borrachos Cuando andan borrachos Ven a las mujeres más bonitas Pero también cuando las mujeres Andamos borrachas Los hombres se ven más buenotes Más sabrosos Más grandotes Nomás por eso tomo yo Para que todos se vean bonitos Soy una dama divina ¿Qué va, doña Rosa? Me dices que tú ya no me quieres Que el mundo y los placeres Te importan más que yo Por eso desde hoy mismo te digo Que sigas tu camino Que todo terminó Prefieres bailar en las cantinas Tomarme con tus amigas Y a dar la decepción De todos los hombres que te amaron Y luego te dejaron herido el corazón Comprendo, no tienes tú la culpa Eso es lo que resulta Eso es lo que resulta De la desilusión Fue un hombre Quien tu alma no lo olvida Quien te arrastró en la vida Hacia la perdición Perdona Perdona Que te haya molestado La voz de un hombre honrado Que juró No volver Tus besos Y copas Apagados Ya todo Ha terminado No hay nada Que perder ¿Y cómo dices que te dicen, mi hijo? Me cae, que ya se te olvidó No vas a creer, se me olvidó la calle donde vives Puedes creer que ya no lloro cada vez que oigo tu nombre No puede ser que aquel amor tan solo fue mentira Gracias a Dios se terminó mi amarga pestilla Ya puedo Ya puedo hablar de ti Ya puedo sonreír sin que me duele el alma Ya se acabó el dolor Ya terminó tu amor Ya recobré la calma Se fue tu amor Se fue perdiendo en la marca del olvido Puedes creer, se me olvidó Vas a creer, se me olvidó Tu nombre y tu apellido Sé que decidiste pero yo firme estoy Y a tu amor No voy a renunciar No sé cómo lo tomes Pero doy mi palabra de honor Que te quiero así Y eso basta Que esperas No te pongo condición Yo te amo Y quien te amo Y quien te habla así Es mi corazón Enamorado Lo siento yo no soy capaz De renunciar a ti Sostengo firmemente Que te quiero así Aunque sea escondida Pero no me digas Que me quitas tu amor Porque me quitas la vida Aunque sea escondida Pero que me vivas Yo sabía que debería de abrazar Sin ti mi vida Amanecer Amanecer Por él A mi costado A mi costado No es igual Que estar contigo No es que teman Ni hablan Pero le falta madurar Es casi un niño Blanco como él Sin ese toro Que tú llevas En el pecho Fragilidad De flor Nada que ver Con mi perverso Favorito Sin tus uñas Está dañándome La espalda Sin tus manos Que me estrujan Todo cambia Sin tu piel Envenenando Mi garganta Sin tus dientes Que torturan Y en dulce Yo no siento nada Hacer el amor Con otro No es la misma cosa No hay estrellas de color rosa No destilan los poros Del cuerpo Ambrosías Salpicadas De te quiero Hacer el amor Con otro Es como no hacer nada Falta fuego en la mirada Falta dar El alma en cada beso Y sentir que puedes Alcanzar el cielo Hacer el amor Con otro Solo 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 Silica Solo Solo Cantos Solo Intensita Amigos Todos dicen que eres un don Juan Mis amigas se ríen en fijar ¿Hasta dónde llegó tu cinismo? Te has dejado, se extienda tu fama Has estado jugando conmigo Pero ahora también me las pagas Me he sacado de tu pantalón Y he guardado las llaves de casa Cuando llegues tendrás que tocarme Te abriré, si me pega la gana Dando tiempo a que puede escaparse El que se haya durmiendo en tu cama Cuando salga y que te abra la puerta Vas a oír unos pasos correr No preguntes por qué es la paloma Que aletea y se pone a comer Y si encuentras la colcha mojada Es la sopa que brinó el bebé Le vas contando a todo el mundo Las peores cosas de mí Que he sido tuya Que me grabaste La que más te adora Yeah, right Malos ratos Malos ratos sí los tengo Pero malos gustos ya no Y tú no eras de mi gusto Y tú no eras de mi gusto Eso es lo que te dolió Brincos cielos Y alegría si yo me fijara en ti Y cosiera si en mis brazos Te pudieras dormir ¡Esa es la misma de la banda! ¡Yenny Rivera! ¡La gran señora Jenny Rivera! I love you, baby, hija Bueno, déjenme decirles Que hay un artista que ustedes conocen Es un vato, pero bien perrón Que siempre su sueño fue Hacer un dueto con la diva de la banda ¡Mija! Vamos a venir con un fuerte aplauso A este vato que todos ustedes quieren Todas las muchachas ¡Andrés Márquez, el macizo! ¡Venga, mi compa! Pásale, mija ¡Gracias! ¡Qué guapo, hombre! ¡Muchas gracias, Jenny! ¡Muchas gracias, muchachas! ¡Muchas gracias, Jenny! Te quiero agradecer de todo corazón Verme dado esta oportunidad Y la verdad para mí es un honor Es un... ¡Date la vuelta primero y luego explicas! ¡Muchas gracias, Jenny! Y este... Pues te voy a cantar esta bonita canción Y quiero que me acompañes Con esto que dice más o menos Y arranquese Y dice... Y esto es para todo tu público, Jenny Muchas gracias a todas las muchachonas aquí Gracias Eso y eso dice Si me dieran A elegir una vez más Te elegirías sin pensar Es que no hay nada que pensar Que no existe ni motivo Ni razón Para dudarlo ni un segundo Es que tú has sido lo mejor Que tocó este corazón Y que entre el cielo Y tú yo me quedo contigo Si te he dado todo lo que tengo Hasta quedar en deuda conmigo mismo Y todavía preguntas Si te quiero ¿Tú de qué vas? Si no hay un minuto de mi tiempo Que no me pasas por el pensamiento Y todavía preguntas Si te quiero Si esto no es querer Entonces dime tú lo que será Si necesito de tus besos Pa' que pueda respirar Y de tus ojos Que van regalando vida Y que me dejan sin salir ¿Y para qué quiero salir? Si no hay que sido tan feliz Que te prefiero Más que a nada En este mundo Si te he dado todo lo que tengo Hasta quedar en deuda conmigo mismo Y todavía preguntas Si te quiero ¿Tú de qué vas? Si no hay un minuto de mi tiempo Que no me pasas por el pensamiento Y todavía preguntas Si te quiero Ay, es que no ves Que toda mi vida Tan solo depende de ti Si te gano todo lo que tengo Hasta quedar en deuda conmigo mismo Y todavía preguntas Si te quiero ¿Tú de qué vas? ¿Tú de qué vas? ¡Vamos de río! ¡Vamos de río! ¡Vamos de río! ¡Vamos de río! Qué pena me das a verte tan triste y tan solo, después de volar tan alto, qué duro es caer. No te puedes quejar, la vida te ha maduré todo, tuviste cariño de sobra y le echaste a perder. Qué sorpresas nos brinda el destino, tú te fuiste a encontrar otro nido. Hoy regresas buscando un abrigo que no te daré. Dígame, no soy la misma de antes, estas sonrisas por alguien que quiero a morir. Dígame, es un placer saludarte, hoy que tú vives tan triste y yo tan feliz. Mírame. 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 Míame. Qué raro te ves perdieron el brillo dulce. ¡Gracias! 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 Y que al engañarme te engañas tú mismo Por tu altivez Por esas cosas que tú haces conmigo Quiero evitar que Dios te dé un castigo Me iré, pues así lo has querido Pues mira tú, cómo te ríes, cómo juegas tú Con la esperanza que yo he puesto en ti Con todo lo que yo en ti creí Es lo mejor, me vuela libre si tú vas a ser El hombre aquel que siempre quise ver Aunque a tu lado no me pueda ver Como tu mujer Como tu mujer Como tu mujer Dime quién si no fui la primera Que tuvo tu boca, que tuvo tu cuerpo Dime qué es lo que vas a decirle Cuando te pregunte quién fue tu maestra Por ahí supe que andabas contando Que ya me cambiaste por otra más tipo Pero oí esa cabra bonita Que en cuestión de amores me queda chiquita Porque yo fui Y te enseñó Todas las cosas que sabe ese amor Porque yo fui Tu profesor Si se te olvida te repito la lección En cuestión de amores me queda chiquita En cuestión de amores mi cielo La cara bonita te admira y te alaba Sé sincero Sé sincero con ella y le dices Que tú en mi escuela saliste educado Porque yo fui Y te enseñó Todas las cosas que sabe ese amor Porque yo fui Tu profesor Si se te olvida te repito la lección Cuando quiera mejor No estoy pidiendo joyas Ni pieles Ni palacios Ni quiero que me alfombre Las calles al pasar Tampoco es que yo exija Ni tierras Ni riquezas Más que está recibiendo Me gusta regalar Tan solo estoy pidiendo Sentirme bien o mal Que me abren como yo amo Con fuego y compasión Ojalá comprendiera Que estoy desesperada Buscando a quien se entregue Como me entrego yo Mi princesa Tampoco es que la va Simplemente mujer Mi dueña de la noche Mi dueña de la noche Y del amanecer Mi princesa Tienes del amor Simplemente mujer Ni princesa Ni esclava Ni esclava Ni princesa Simplemente mujer Al final de cuentas No soy mi diva Ni reina Ni princesa Ni esclava Simplemente soy una mujer Mi princesa Ni esclava Simplemente mujer Mi dueña de la noche Mi dueña de la noche Ni del amanecer Mi princesa Ni esclava Simplemente mujer Mi princesa Ni esclava Ni esclava Ni princesa Simplemente mujer Ya sabe, hijo Busquele, chiquitito Hablemos claro Por favor Hablemos claro Aprovechemos Este es el mejor momento No más que sea Como un mundo civilizado Y no empecemos Como el gato Y como el perro Estás a gusto Está bien Y yo lo acepto ¿Qué quieres que haga Si he tenido mala racha? Si crees que otra Si ha de amarte Por completo ¿Por qué no empacas Y le buscas Y le calas? ¿Por qué no le escalas? Quizás que te dices Ni te quiera más que yo Quizás te haga más feliz En el amor Haz tu maleta Haz tu maleta Y vete con ella ¿Por qué no le escalas? Si te resulta de una vez Te felicito Y en verdad Sé que te valía bonito Si no es así No más No pienses En volver Ya sabes, hijo Córtale, chiquitito Cálele, güeyón Córtale, chiquitito No estás a gusto Está bien Y yo lo acepto ¿Qué quieres que haga Si he tenido mala racha? Si crees que otra Si ha de amarte Por completo ¿Por qué no empacas Y le buscas Y le calas? ¿Por qué no le escalas? Quizás que te dices Ni te quiero más que yo Quizás te haga más feliz En el amor Haz tu maleta Y vete con ella ¿Por qué no le escalas? Si te resulta de una vez Te felicito Y en verdad Sé que te valía bonito Si no es así No pienses en volver ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! Y por amarte tanto Invento tantas cosas por besarte Y crecen más mis ansias de tenerte Y muero por las noches por amarte Y es un amor prohibido Y no me importa nada solo estar contigo Pregúntale a mi cama que es lo que le digo Tanto como yo te extraño Quiero sentirte en mi frío Sentirte en mi frío Yo me acabé dos cartones Tome tequila montones Y el olvido no ha llegado Ya fui a rezar a la iglesia Puse un santo de cabeza Y el olvido no ha llegado Ya tuve nuevos amores Ya destrocé corazones Y el olvido no ha llegado Y el olvido no ha llegado Desde que viene el olvido no ha llegado No llega el olvido no ha llegado Y el olvido no ha llegado No llega el olvido no ha llegado Y por más que intento mi mente no te olvido No llega el olvido no ha llegado 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 Y por más que intento mi mente no te olvido Te extraño y te quiero Y por tus recuerdos Y he quedado en cero No llega el olvido Se quedó dormido Mientras yo Mientras yo Me muero Para todas las intrusas Tenemos que hablar de mujer a mujer Hay que dejar unas cosas en claro Aunque no te guste Tienes que entender Que lo que es mío es mío Y no voy a soltarlo Yo voy a pelear Y defender mi honor Yo soy su señora Y mucho me ha costado No sé cómo entraste No sé cuándo fue No sé qué le diste Para atarantarlo Lo que sí me digo Es que aquí somos tres Y este triangulito No me está gustando Vas a comprender Y respetar Quien soy Si no es por las buenas Puedes ser amadrazo Se necesita más Que una cara bonita Se necesita más Que un cuerpo sin estrías Se necesita más Que una mente perdida Para hacer esa intrusa Que de mí se ría Y aunque estés viviendo En la plena juventud Yo tengo la experiencia Y la familia es mía No me vas a robar Lo que yo me gané Aunque se hace esa intrusa Que se le acomoda Él no me dejará Pues sabe quién es quién Soy la que con sus hijos Tiene la corona Vas a resbalarte Por otro rincón Porque este es mi hombre Y yo su gran señora Y me estás oyendo ¡Vieja pioja! No sé cómo entraste No sé cuándo fue No sé qué le diste Para atarantarlo Lo que sí te digo Es que aquí somos tres Y este triangulito No me está gustando Vas a comprender Y respetar Quien soy Si no es por las buenas Pues será madrazo Se necesita más Que una cara bonita Se necesita más Que un cuerpo sin estrías Se necesita más Que una mente perdida Para ser esa intrusa Que de mí se ría Y aunque estés viviendo En la plena juventud Yo tengo la experiencia Y la familia espía No me vas a robar Lo que yo me gané Aunque seas esa intrusa Que se la comoda Él no me dejará Pues sabe quién es quién Soy la que con sus hijos Tiene la corona Vas a resbalarte Por otro rincón Porque este es mi hombre Y yo su gran señora ¡Suscríbete! 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 Cierrame las puertas En la cara Pásame con otra Por enfrente Grítame que no Con la mirada Para ver Si dejo de querer Vuelven a decir que no me quieres Para que me quede bien clarito Para ver si en todas las paredes Dejo de escribir y te necesito Ya lo sé Que aunque llore, te pida y te implore No vas a volver Ya lo sé Pero a mi corazón como diablos Se lo hago entender Ya lo sé Que aunque tú no me quieras Yo siempre te recordaré Mira me Dime que aunque te pida, te llore Te ruega y te implore No vas a volver Conmigo Pinche peludo No vas a volver Ya lo sé Pero a mi corazón como diablos Se lo hago entender No vas a volver No vas a volver Yo soy como me ves Paloma en libertad Y no voy a actuar Soy feliz Como estoy Y no voy a cambiar Yo soy yo Yo soy una mujer Apasionada Yo soy una mujer Apasionada Que ríe Que ríe Y que también a veces llora No sé si soy mejor O peor Tan solo soy Una sencilla y frágil Soñar Soñar Y esto de lo que soy Una mujer Soy una mujer como muchas de ustedes Romántica Romántica nací Y nunca cambiaré Con todas mis virtudes Y defectos ya lo sé Amo a mi soledad No le temo al reloj Me siento realizada Y feliz Tal como soy Soy así Como soy Por mi forma de actuar Soy feliz Como estoy Y no voy a cambiar Yo soy una mujer De carne y hueso Yo soy una mujer Que se enamora Oyendo una canción Algún poema de amor Soñando en el silencio En mi alcoba Yo soy una mujer Que cuando ama Se entrega Sin medida Toda toda No sé No sé si soy mejor O peor Tan solo soy Una sencilla y frágil Soñadora If she brings you happiness Then I wish you all the best It's your happiness It's your happiness That matters Most of all But if she ever Breaks your heart If the tear drops Yo estaré Contigo Cuando triste Estés Si te quiere De verdad Si te da Felicidad Les deseo Lo más bueno A los dos Pero si te hace llorar A mí me puedes hablar Yo estaré Contigo Cuando triste Estés Yo estaré Cuando me necesites A tu lado Para borrar Cada lágrima Que hayas derramado Y si te llenas A hacer sufrir Tú puedes Confiar en mí Yo estaré Contigo Cuando triste Estés I'll be there baby I'll be there Before the next Teardrop falls Cuando tú me necesites Allí estaré Amor Yo estaré Cuando me necesites A tu lado Para borrar Cada lágrima Cada lágrima Cada lágrima Que hayas De derramado Y si te llega A hacer sufrir Tú puedes Confiar en mí Yo estaré Contigo Cuando triste Estés Yo estaré Contigo Cuando triste Estés Ahora que estuviste lejos Ahora que estuviste lejos Ya probé la libertad Y me gustó Y ahora bien Cuando regreses Quiero hablar Tranquilamente Sobre el tema De la adiós Ahora que estuviste lejos Se nos apagó la lumbre Me di cuenta Que es costumbre Lo que existe Entre los dos Ahora que estuviste lejos Sucedieron cosas buenas Se rompieron las cadenas Que arrastra del corazón No me hizo daño Tu ausencia Y aprendí Que a tu regreso Así no tenemos mil vasos No nos haremos amor Ahora que estuviste lejos Pude ver tranquilamente Que nos une solamente El miedo a la soledad Ni te extraño Ni te extraño Ni te extrañas Si te amo Ni te amas Y esta historia Que es tan rara Cuando damos Punto final Ahora que estuviste lejos Ahora que estuviste lejos Ahora que estuviste lejos Sucedieron cosas buenas Se rompieron las cadenas Que arrastra del corazón No me hizo daño Tu ausencia Y aprendí Que a tu regreso Así no tenemos mil vasos No nos haremos amor Amor Ni te extraño Ni te extraño Y así me amo Ni me amas Y esta historia Que es tan rara Pongamos punto final Y ahora que estuviste lejos Ahora que estuviste lejos Me acosté con tu papá Y le gustó Emocio Emocio ¿Qué es tan rara ¿Qué es tan rara? 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 Cuando te imploraba, cuando te imploraba, quédate conmigo, hoy sería otra cosa si hubieras venido, cuando estaba triste, cuando aquí en el alma me sangró tu olvido. Querida socia, querida socia, lo querramos o no, compartimos las dos al mismo hombre, querida socia, tú eres la noviecita, la recatadita, yo la amante sin nombre. Querida socia, sé que vas a casarte, que por fin lo atrapaste, pero ahí debo decirlo, que aunque él vive contigo, seguirá siendo mío, vamos a compartirlo. Quédate, con tu traje de novia, yo me quedo con la cama, quédate, con tu fiesta de bodas, yo con la pasión la llamo. Como ves, si cerramos el trato, y en la última cláusula, la aumentamos también, nada más un detalle, tú le lavas la ropa. Y se las voy a dar, y ni a nada, te lo dije. Me tenías tan olvidada, me tenías tan arrumbada, era poco para ti, te lo dije. Me engañaste y te burlaste, te sentías tan importante, como te reías de mí. Y de verdad, tú te pasaste de veras, te aguanté tus fregaderas, y hoy te pongo y nada más está aquí. Te lo dije. Sobre aviso, no hay engaño, y si en tu frente hay algo extraño, fue tu gusto y va por ti. Antes de terminar esta canción, pues tengo que ser completamente sincera y decir que la canción no es verdad. No se las voy a dar, no se las voy a dar a otro. La canción la grabé hace diez años, ya las di muchas veces. No más quiero que quede bien claro eso. Y se las voy a dar. ¿A quién será bueno? Se las voy a dar a este de blanco, porque a los de blanco me los atranco. Y se las voy a dar a los de blanco, porque a los de blanco se las voy a dar a otro. Porque tú no las mereces, las tuviste tanto tiempo, y no las aprovechaste, te pasaste tus pendientes. Se las voy a dar a otro, al primer güey que las quiera. Mis caricias valen mucho, y si tú no las quisiste, pues me sobra quien las quiera. Me lo hagas, me lo hagas, me lo hagas. Just what you've always wanted, baby. Mi querida Jenny, este es un obsequio, no es para ti, es para Esteban. Thank you. Para su honeymoon. Espero que lo disfrute mucho. Con amor de Mari Castro. Thank you, Mari Castro. Pero ya se las di. No se crea mamá, no se crea madre, no hemos fornicado. Y se las voy a dar, se las voy a dar a todos. No se crea mamá, no se crea mamá, no se crea mamá, no se crea mamá. No se crea mamá, no se crea mamá. No se crea mamá, no se crea mamá. 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 Y sueño con él Soy madre soltera, lucho como fiera, soy hombre y mujer Y ojalá que nunca, nunca me reprochen Padre no tener ¿Y pa' qué quieren padre? Si le sobra madre, mi hija No sentí dolor, odio, no sentí Lo mirando con ver, lo compadecí Dí la media vuelta y juré luchar Hasta ver el fruto de ese amor fugaz Soy madre soltera y mi vida entera varía por él Por ese pequeño pelo, por sus sueños Y sueño con él Soy madre soltera, lucho como fiera, soy hombre y mujer Y ojalá que nunca, nunca me reprochen Padre no tener Tú y yo Y todo el mundo sabemos Lo que yo te puedo dar La duda está En lo que tú fueras a aportar Pedacito ¿Qué me vas a dar si vuelvo? ¿Qué me vas a dar si vuelvo? Que merezca el sacrificio Porque el día en que nos dejamos Lo entendí como el final Presumías de amores nuevos Yo no sé si para herirme Si lo hiciste, ya mentiras Yo sí lo hice de verdad Mientras tú salías de mi alma Otro amor se iba metiendo Y se me hace muy difícil Olvidarlo y regresar Pero déjame pensarlo Aunque no prometo nada Pero tú también si vuelvo Dime qué me vas a dar Nadie da pasos en mal Ni hay quien viva de ilusiones Si otras ganan por lo que hacen Yo también quiero ganar Y como dice Rosita Últimamente ¿Qué me puedas dar Si no tienes nada No me gustan las mancuernas Ni que heredados a un tiempo El que sirve a dos amores Con alguno queda más Nadie da pasos en mal Ni hay quien viva de ilusiones Si otras ganan por lo que hacen Yo también Yo también quiero ganar Quiero, si me lo permiten Cantarles Un par de canciones Muy especiales para mí Una la compuse yo Hablando de mi propia vida Y De las maravillas Que ha hecho Dios con ella Siempre he comparado Mi vida con Con la metamorfosis De una mariposa Mi vida no ha sido nada fácil Ha sido muy difícil Podría yo comparar Mi vida A la de una oruga Que se arrastra por los suelos Y que sufre mucho Y que no es bonita Y que le pasan Y le suceden muchas cosas Pero Dios es tan grande Que a través de la metamorfosis Esa oruga se convierte En una mariposa Y que en el momento En el que esa mariposa Puede llegar a volar libre Libre Con todos sus colores Como lo estoy haciendo hoy Yo Esa canción la compuse pensando En mi propia vida Aquí estoy Vengo desde muy lejos El camino fue negro Pero al fin Ya triunfé Me arrastré Viví todos Los cambios Y aunque venía llorando Mis alas levanté Mariposa de barrio Mariposa de barrio La que vive cantando La oruga transformando Su dolor en color Su dolor en color Mariposa de barrio Mariposa de barrio Que vuela del aplauso Y ahora vive cantando Porque el amor conoció A todos ustedes En el escenario Gracias Esta siguiente canción La grabé Hace más de De 12 años Y ya entonces Le agradecí a Dios Todo lo que había hecho En mi vida Muchos cantantes Yo creo que no reconocen Que lo que Dios nos da Con nuestra voz Es un don Que Él nos puede quitar Cuando Él quiera Y Dios ha hecho Tantas cosas en mi vida Él cambió mi sufrir En felicidad Él me ha dado Mi familia Mis hermanos Mis padres Me ha dado A mis hijos A mi nieta A muchos grandes Y muy buenos amigos Me ha dado A mi pareja Pero Todos los días Le agradezco Por el cariño Tan grande Que me ha dado De mi público El cariño De ustedes Es incomparable Me quieren Porque quieren Quererme Y ustedes Me han levantado En cada momento Difícil de mi vida Me aceptan Tal y como yo soy Con mis virtudes Y defectos Muchas gracias Por su cariño Por su amor Esta va para Mis cuñadas Lo mejor Que te puedo Desear Es que te vaya A amar Lo peor Que tú puedas Hacer Es querer Regresar Lo mejor De tu vida Fui yo No lo puedes Negar Y lo peor De mi vida Estuvo Y me acabo De Lo mejor Que te pasó Fui conocerme De tu vida Y parar De mi vida De mi amor Vas a tener Que llorar Lo mejor Que te pasó Fui conocerme De tu vida Donde El día Eras Quien fui Eso Lo puedo Curar Inolvidable Así me dicen Mis ex amores Afortunada Y aunque te duela Tengo cariños Que si son mejores Inolvidable Así me dicen Y nosotros Correspondida Y aunque te ofendas Estoy viviendo Muchos corazones Desea Y es neta Me cae Lo mejor Que te pasó Fui conocerme A tu edad Y para olvidar Mi amor Vas a tener Que llorar Lo mejor Que te pasó Fui conocerme A tu edad No te olvidarás No te olvidarás Quien fui Eso Lo puedo Jurar Así me dicen Mis ex amores Afortunada Y aunque te duela Tengo cariños Que si Soy Mejor Inolvidable Así me dicen Y nosotros Correspondida Y aunque te ofendas Estoy viviendo Muchos corazones Y es neta Me cae Unforgettable Baby Mi amor Dice Que solo amas Por interés Que se engañaba Más Eteres Que tu amor Tiene dos caras Y nunca enseña La del revés Mi amor Que es muy fácil Caer en tu red Que eres hábil Para convencer Que eres buen amante Y mal amigo Que mientras te aguanto Seguirás conmigo Y a pesar de todo Cierro Cierro mis ojos Y unido Con rabia Con puños Y gritos Cierro mi casa Quien te ofende Yo te ofende Yo te ofende Yo te ofende Que todo temprano veré la realidad Dicen que en ti no hay amor, que el interés es tu prioridad Pero a pesar de todo, a mí no me convencerán Porque así te quiero yo, y así te quiero amar Mi amor Lo que no quiero escuchar Lo que no quiero ni pensar Lo que saben que me duele Sea o no sea la verdad Y a pesar Y a pesar Yo te prefiero a ti Culpable o inocente Efectos Culpable o inocente Porque soy como soy, me critican Si a mi modo yo vivo mi vida Si no saben lo que estoy sintiendo Si no saben lo que traigo dentro Que me pueden venir a decir Yo soy piedra que por el camino va buscando tan solo un destino Y las veces que me he tropezado Son las mismas que me he levantado Y es la forma en que yo sé vivir Una milla tan solo les pido Que recorran por este camino Para comprender Para comprender por qué soy Yo soy como soy Y aquel que esté libre de pecado Y aquel que jamás se ha equivocado Que venga y se pare en donde yo estoy Tú que vives buscando mi vida Ven tu ojo primero a la vida Tú que a mí me presumes de santo Compra tu santidad Dime cuándo Tú que vives buscando mi vida Ven la tuya y deje en paz la mía Y anda tira la primera piedra Si es que está Limpia tu conciencia ¿Qué albroto trae conmigo? ¿Qué albroto trae conmigo? ¿Cómo le está calando? Que en el negocio de grandes La señora está libando Ay, me trae de boca en boca Quieren quitarme el mando Todos publican mi nombre Muchos con malas noticias Ya no hayan cómo quemarme Mientras me muero de risa Siganme dando más fama Yo los miro de acá arriba Sigan moviendo las jetas La saliva está tirando Sigan poniéndome peros Sigan buscándome el clavo Busquenle hasta que se encuentre Los ovarios que le cargo Y son a varios De puro playa larga Grandotototes Hasta me arrastran Y ahí los traigo bien sucios Que me arrastran en el suelo Por ratotes Les tengo que dar una shineada Ay, Dios Y viene el verso de la discordia Pa' qué le buscan Peste al gas Me dijo un amigo Cuando estaba yo componiendo Esa canción Que un artista estaba Hable y hable y hable de mí Me dijo Diva No le contestes Lo que quieres Que le contestes A la mosca muerta Como soy una burra Burrísima Yo no hice caso Pero aprendí Dicen que viene la jefa Miren cómo estoy temblando No sé de quién serán jefas Si nadie les hace caso Y las que dicen que son reinas Son de un pueblo abandonado No le busquen peste al gas Si saben que van a hallarle Pa' qué se meten conmigo Si no me meto con nadie Si querían que contestara Ahora vamos a chorarle Ahora vamos a chorarle Sigan moviendo las jefas La saliva están tirando Sigan poniéndome peros Sigan buscándome el clavo Busquenle hasta que se encuentre Busquenle hasta que se encuentre Y arriba a las mujeres ¡Gracias! 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 Disculpa el atrevimiento, pero... Es que... Es que... Es que ¿cómo te diré? Es que... Pues la neta es que te me antojas mucho desde hace tiempo Sí... Yo es que no eres libre Pero podemos ser discretos No se agüite, mija Que no le voy a hacer nada que usted no le haya hecho The same shit ¿Ah? ¿Usted quiere con mi viejo? Lléguenle pues, lléguenle, lléguenle A ver, pedime un beso, mijo Beso, beso, beso Vernos de vez en cuando Vernos de vez en cuando, sordo ¡De contrabando! ¡De contrabando! Te prometo discreción ante la gente Soy capaz de hasta actuar indiferente Si me hablan de ti Si me hablan de ti ¡Ah, sí! Te prometo no mancharte la camisa No pedirte más amor si estás deprisa Te comprenderé Te comprenderé Te comprenderé Pero ámame Te prometo no dejar ninguna huella Ninguna evidencia de que yo estuve ahí Te prometo no ser exigente Te prometo ser paciente y esperar A que tú regreses a mí A que tú regreses a mí Con paciencia esperaría hasta tu regreso Solo dime Solo dime que tendré Le ponerme un beso Y que me amará Y que me amará Aunque sea de vez en cuando ¡Cómo dice, cómo dice, cómo dice! ¡Por la vez en cuando, no sé! Como dice, cómo dice, cómo dice! No quiero volver Y que me amará Es même las DS con mi Ciel Sé que soy muy atrevida Lo que sé es Це technically una relación de contrabando Pero me gustas tanto Que me conformo con verte Pero de vez en cuando Y aunque sea de contrabando Pero de vez en cuando Pero ámame Aunque sea de contrabando Pero de vez en cuando Pero ámame Hoy voy a cambiar Revisar bien mis maletas Y sacar mis sentimientos Y resentimientos todo Hacer limpieza el armario Borrar rencores de antaño Y angustias que hubo en mi mente Para no sufrir Por cosas tan pequeñitas Dejar de ser niña Para ser mujer Hoy voy a cambiar Sacar a luz mi coraje Entregarme a lo que creo Y ser siempre yo sin Dios Bailar y cantar por hábito Y dejar al beso oscuro Desarraigar mis secretos Dejar de vivir Sin escorribir la vida Que vibra dentro de mí Mi libertad Hoy voy a cambiar Salir de dentro de mí No ser solo corazón Dejar y parar fracasos Soltar los brazos Y libertad que oprime mi razón Volar libre con todos mis efectos Para poder rescatar mis derechos Y no caer en la vida Caminos y decisiones Hoy quiero y debo cambiar Divina al viento Y sumarle al tiempo Todas las cosas que un día sueño conquistar Porque soy mujer Como cualquiera Con dudas y soluciones Con defectos y virtudes Con amor y desamor Suave como gaviota Pero felina como una leona Requiere y pacificadora Para el mismo tiempo Ereverente y revisionaria Feliz y infeliz Realiza y soñadora Sumisa por condiciones Independientes por opinión Porque soy mujer Con todas las incoherencias Que nacen de mí Fuerte sexo Salir Algo ya cambia Revisar bien mis maletas Y sacar mis sentimientos Y resentimientos todo Hacer mi pieza al armario Borrar rencores y antaño Y angustias Que hubo en mi mente Para ir a sufrir Por cosas tan pequeñitas Dejar de ser niña Para ser mujer Con todas las incoherencias ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!